Buenas tardes, me llamo Benjamin, hoy les voy a presentar el cóctel que se llama Nasty Rabbit. Vamos a usar un poco de hielo. Vamos a usar un poco de jugo de ananá. Vamos a usar un siro de caramomo. Un poco de jugo de ananá. Vamos a enfriar el vaso. Vamos a usar una fusión de jenbin y zanahoria. Bacardi de ocho años. Un dash de petangostura. Vamos a usar una fusión de jenina. Para el garnish usamos una zanahoria caramelizada. Vamos a usar una fusión de jenina. Vamos a usar una fusión de jenina. Vamos a usar una fusión de jenina.